Es morir de amor ¿Cómo puedo yo decirte que lo siento? Que no sé si es mi dolor Que yo siento amor Recuerdo Es morir de amor Espacio y el silencio sin saber Si todo lo que dado te llegó A quien dijo Oír de amor Que no morirse solo es mi sabor Y no tener los nombres que decirte al viento Yo lo sé muy bien Que es lo que está pasando Que consejo al corazón Que es de haber volado tanto No me quedan más Que dos o tres recuerdos Una canta, una canta, una canta, un avión Y no tener los nombres que decirte al viento ¿Cómo puedo yo decirte al viento? Que no tener los nombres que decirte al viento En sí, mi amor Que no tener los nombres que decirte al viento En sí Que no ter Mes